Y la semana pasada terminó con una noticia fuerte en lo que tiene que ver con lo político, en lo que tiene que ver con lo judicial, como fue la detención del ex vicepresidente Amado Boudou. Anteriormente se había dado la detención del ex ministro y diputado nacional Julio De Vido. Estamos junto a la doctora, la abogada Natalia Bolosín, especialista en temas de corrupción. Natalia, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a ver, ¿está actuando de una manera acelerada la justicia en la República Argentina? Bueno, por lo menos está actuando de una manera distinta a como venía haciéndolo desde que se creó el Fuero Federal en el año 92. En temas, en lo que tiene que ver con las detenciones, históricamente las causas de corrupción no tenían detenidos de manera preventiva hasta que no había una condena, sino que en la medida que la persona se sometía a derecho, como se dice vulgarmente, se presentaba cuando era convocada y demás, bueno, se entendía que no había riesgo ni de que se fugase, ni de que entorpeciera la investigación y por lo tanto se mantenía su libertad. Esto ha cambiado con una nueva interpretación que plantea desde el caso de De Vido, la Sala 2 de la Cámara Federal, en donde dice, mire, con toda razón no alcanza con esto, porque puede ser que una persona formalmente esté a derecho y sin embargo esté entorpeciendo la investigación. Esto fue lo que se planteó en el caso de De Vido. Entonces, lo que hay que analizar, dijo allí la Cámara, desde mi punto de vista con acierto, es las circunstancias del hecho y de las personas y en qué medida eso puede implicar una presunción mayor de entorpecimiento o de peligro de entorpecimiento. Dijo, mire, en casos de corrupción complejos que se extienden en el tiempo, que estas personas, estos vínculos que generaron para cometer el delito los mantienen después y los pueden seguir utilizando. Y además, como en el caso de Vido, cuando hubo obstrucción ya de la investigación durante la causa, hubo desaparición de pruebas, no se presentaba la documentación, se destruyeron originales, etc. Bueno, esto hace pensar que podría haber un peligro nuevamente de entorpecer la investigación. Natalia, ¿esto quiere decir que son situaciones distintas de cómo actúa la justicia en el caso de Vido, en el caso de Vudú? A mí me parece que sí. ¿O se pueden comparar? A mí me parece que sí. En el caso de Vudú se toma como precedente esta decisión de la Cámara en el caso de Vido, pero no parece desprenderse por lo menos de la resolución del juez cuáles eran concretamente los hechos de entorpecimiento que ya se habrían cometido y que dan a pensar que podría esto volver a ocurrir. Y ahí lo que llama la atención además es que el juez tiene, por ejemplo, en cuenta, para pensar que hay peligro de entorpecimiento, que los activos, lo que uno podría recuperar en caso de que la persona fuera condenada, no están cautelados y entonces las personas podrían desapoderarse de esos bienes. Y en realidad lo que hay que decir es que esta causa está abierta desde el año 2012, pasaron cinco años, y es el propio juez el que hasta ahora no adoptó ninguna medida cautelar para poder justamente resguardar esos bienes. Con lo cual ahora la propia negligencia de la justicia no podría o no debiera ser utilizada en contra de los imputados. A ver, en los últimos tiempos se vieron muchos casos de denuncias de corrupción en la República Argentina, se dieron los casos de Brasil, el caso de Lava Jato, el caso de Odebrecht. ¿Qué pasa con las leyes que tienen que regular, por ejemplo, la obra pública? Bueno, ese es el gran tema de fondo. En la Argentina normalmente lo que hacemos con la corrupción es correrle atrás de los hechos con el garrote del derecho penal, que es una herramienta muy pobre para resolver el problema. Lo que tenemos que pensar es en la prevención, porque los hechos de corrupción causan daños, y esos daños, por ejemplo, implican la vida de las personas, como en el caso de Once, y en tantos otros. Y además normalmente la corrupción tiene un efecto de daños proporcionados sobre los grupos más vulnerables de la sociedad. Con lo cual lo que tenemos que hacer es prevenir, no llegar después con el derecho penal, que además llegamos mucho después, ni siquiera es que llegamos de manera razonable o en plazos razonables. En Argentina las causas de corrupción demoran en promedio 15 años, pero aún si llegáramos en dos años, los daños ya ocurrieron. Entonces, como vos bien señalás, hay que pensar en la cuestión de fondo, que es cómo contratamos, cómo hacemos obra pública. Y lo hacemos muy mal. Argentina tiene una ley de obra pública todavía del año 47. Es decir que, Natalia, lo primero que hay que hacer es acuerdo político para cambiar las leyes. Sí, es muy difícil, digamos, y en tantos años... A ver, un ejemplo. La ley de compras públicas debió haberse dictado en el año 92, cuando Menem reformó con la ley de administración financiera todo el sistema de administración financiera. Allí se mandó al Congreso sancionar una ley de compras. Hace 25 años que el Congreso nos debe esa norma. ¿Por qué no lo hacen? ¿No lo saben? Yo creo que es un problema de voluntad política. Lo mismo pasa con la Auditoría General de la Nación, que debió haberse reglamentado por una ley a partir de la reforma constitucional del 94. 23 años esperando esa norma. Doctora Natalia Bolosín, gracias por estar en la televisión pública. Gracias a ustedes.